¿Qué tú crees del frame? Pero no está grabando. ¡Holy s**t! Bienvenidos a Indy Lancer, el canal para aquellos que quieren tener éxito en el área de freelancing. Tal vez se lo he comentado a muchos de ustedes con anterioridad, pero durante estos últimos meses he estado bastante ocupado. Y una de las consecuencias de estar tan ocupada y tener tanto trabajo ha sido que mi rendimiento se ha reducido considerablemente. Entonces, gracias a Dios, mi esposa me ha pedido que nos tomemos unas vacaciones y no me quedó otra opción que aceptarlo. Lo interesante de esto es que tuvimos muy buenos resultados de esa decisión. O sea, me siento mucho más descansado, me siento más enfocado. Y pensé, bueno, este es un tema del cual normalmente nosotros no conversamos en el canal. O lo menciono, pero no tiendo a mencionarlo de manera muy frecuente. O con detalles. Y yo tengo dos preguntas para ustedes. La primera de ellas es, ¿cuándo fue la última vez que tomaste unas vacaciones? Normalmente, mi respuesta es, no me recuerdo. O fue cuando fui a Pico. Que irónicamente, es una conferencia a la cual yo voy para trabajar. Así que eso es normalmente una mala señal. Si tú no puedes responder cuándo fue la última vez que tomaste unas vacaciones, tú necesitas una vacación urgente. La segunda es, igual de importante, y es cuándo vas a tomar tus siguientes vacaciones. Si tú no tienes planificado cuándo son tus siguientes vacaciones, posiblemente lo estés haciendo mal. Y nosotros, los workaholics, no tendemos a preguntarnos cuándo son las siguientes vacaciones. Si tú tienes problemas, recordadlo cuándo son los próximos días de fiestas. O tú no los chequeas, o tú no sabes cuáles son esos días. Posiblemente tú eres un workaholic como yo. Y esto es algo a lo cual quisiera, en estos momentos, motivarte. Quisiera motivarte a que tomes el día de hoy, en este momento, tu tiempo y planifiques cuáles son tus siguientes vacaciones. Y luego de hacerlo, quiero compartirlo con cuantos tips que creo que me han funcionado y han mejorado la forma en la cual yo me enfoco con respecto a las vacaciones. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué es necesario el tomar vacaciones? Bueno, uno, tú debes de poder disfrutar los beneficios por los cuales tú trabajas. Si tú estás continuamente trabajando y no hay beneficio para ti en tu salud mental, tu salud emocional, tu salud física, tiene poco sentido. Entonces, las vacaciones son una forma de disfrute, de mejorar tu bienestar, que te ayuda bastante como ser humano. Y te ayuda a compartir con la gente que tú quieres, con tus amigos, familia, en particular. Otra razón por la cual es importante el tener vacaciones, porque te ayuda con tu higiene mental. Es decir, tú tienes muchos problemas a los cuales tienes que enfrentarte en el día a día y tu mente también puede sufrir fatiga, de manera que tú eres menos productivo a través del tiempo. Justamente como me ha pasado en los últimos meses. Y esto, tú hacer un declutter, tú sabes, ponerse como maricondo en el aspecto mental y limpiar tu mente de las dificultades del día a día, es esencial para ser más productivo, para enfocarte en lo que es importante. Otra razón por la cual son importantes las vacaciones, que son una herramienta esencial para poder hacer cambios y planificar el futuro. Algo importante es que muchas veces, y esto lo he escuchado muchos líderes de negocio, muchas personas que son bastante inteligentes, es que toman un tiempo de un retiro. Un retiro son unas vacaciones donde ellos se dedican a pensar, a cuidar de sí, a meditar, y normalmente vienen con nuevas ideas que les permiten cambiar cómo hacen negocios o tomar decisiones importantes que han pospuesto durante mucho tiempo porque tienen la claridad mental para verlas lejos del entorno del trabajo. Y definitivamente el aspecto 4, que es el aspecto de las relaciones. El tú tomarte tiempo para invertirte en tus relaciones siempre es una buena inversión debido a que si tú te sientes apreciado, si tú te sientes cultivado, o si tú sientes que estás creciendo como persona y en tu relación con los demás, eso tiene un beneficio importantísimo en tu confianza y en tu capacidad de lograr cosas. Así que luego de esto, aquí les doy unos cuantos consejos con respecto a cómo tomar vacaciones y qué cosas tomar en consideración. Si no lo has hecho, agéndalo. Y agéndalo hoy y agéndalo frecuentemente. No necesariamente necesitas tomar unas vacaciones de 15, 20 días, un mes, o todo un viaje por Europa, como algunas personas lo hacen. Si tú quieres y tú lo necesitas, tú puedes tener pequeños descansos de 2, 3 días, donde tú aprovechas un día de fiesta, aprovechas un fin de semana o tomas un viernes libre y te vas todo el fin de semana para poder enfocarte en ti y en trabajar en tu persona. Resiste la tentación de documentar lo que estás haciendo y enfócate en disfrutarlo. Sabemos que con la obsesión de social media, nosotros nos podemos ver tentados a documentar todo lo que pasó durante el viaje. Y de hecho, al empezar este viaje, eso fue lo primero que ocurrió en mi cabeza. Pero la realidad es que eso me podría impedir el disfrutar la razón por la cual yo vine a estas vacaciones, que es descansar, crecer y aprovechar el tiempo para compartir en familia. Entonces, resiste esa necesidad de documentarlo, esa necesidad de publicarlo en Instagram, en Facebook, en cualquier lugar, y enfócate en lo que es importante, que tú lo disfrutes, no en aparentar disfrutarla. El ser es más importante que el parecer. Y eso te va a ayudar a tener más, a disfrutarla a cabalidad. Tómate el tiempo para agradecer las cosas que tú has logrado. Muchas veces nosotros en el afán del día a día, obtener nuevos clientes, nuevos tipos de trabajo, estudiar tal tecnología, aprender nuevas técnicas de diseño, ver cómo podemos vender más, cómo poder mejorar ingresos. Veamos de vista el hecho del recorrido que hemos hecho. Y la mayoría de nosotros hemos mejorado. Y hemos mejorado bastante. Es mucho más fácil para nosotros conseguir clientes, tenemos más credibilidad, hacemos proyectos más satisfactorios a nivel profesional, y tenemos muchas más cosas que mostrar por el trabajo que hacemos. Entonces, es una buena oportunidad para agradecer todo lo que has logrado, las personas con las cuales han compartido, y enfocarte en las cosas buenas, aunque tú tengas expectativas altas para el futuro. Porque cuando dejamos de ser agradecidos, creamos en nosotros ansiedad y un desencanto con lo que hacemos, un desencanto con los logros que hemos tenido. Y no vemos las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. Y es una parte importante de nuestra higiene mental, de nuestra sanidad. El ser agradecidos con lo que tenemos, las cosas buenas, y empezar a ver las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. Medita en el futuro. O sea, tómate un tiempo, toma una caminata, ten una conversación con respecto a tus expectativas, a las cosas que quieres lograr, cómo encajan las personas que están a tu alrededor, en ese futuro que quieres crear. Y tómate el tiempo para pensar en el futuro. No obsesiona con respecto a las dificultades, sino enfócate más bien en esas expectativas, esos deseos que tú tienes, esas cosas que quieres lograr. Y eso te puede ayudar a visualizarte qué es lo esencial con respecto a tu negocio, qué es lo esencial con respecto a tu vida, qué cambios importantes te puede dar. Y estas vacaciones pueden convertirse en una oportunidad, un catalizador para un cambio importante. Entonces, eso es recomendable, muy recomendable. Y por último, y tal vez no menos importante, elige un lugar en el que tú siempre has querido ir. Elige algo nuevo, una experiencia nueva, algo que pueda de alguna manera mostrarte o hacerte salir del día a día que estás enfrentando. Esto puede ayudarte a pensar de manera diferente, disfrutar cosas que tú no sabías que existían, conectar, permitirte la libertad de expresarte de manera que tú no lo has hecho antes. Tómate el tiempo, tomes una vacación, planifícala y ejecútala. No las pospongas, eso es crítico. Muchas veces nosotros planificamos nuestras vacaciones y las posponemos por trabajo. Asegúrate de ganar el tiempo que tú necesitas a ti. Al final de cuentas, si tú no cuidaste a ti, tú no estás cuidando tu negocio y tú eres el principal recurso. Tú eres la principal razón por la cual el negocio existe y tú eres la principal herramienta del negocio. Cuídate y estarás cuidando el negocio. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy trabajando en unos cuantos videos bien interesantes, así que si estás interesado en saber de qué tratarán los siguientes videos en el canal, no dudes en suscribirte para que puedas recibir las notificaciones. Tan pronto saquemos luego un video. Y muchísimas gracias por estar aquí. Éxitos y nos vemos. ¡Suscríbete!